Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en el Consejo Escolar, donde hay algo muy importante de cara a las clases que arrancan muy pronto. Bueno, su Presidente nos va a explicar de qué se trata. Buenos días. Buenos días. Primero agradecerles por estar presentes y acompañarnos en esta, por decir de alguna manera, inicio de actividades de vista al inicio del ciclo lectivo, que sería el 2 de marzo para todos los niveles. Queríamos contarles cómo estamos desarrollando las actividades desde el Consejo Escolar, que hemos recibido una suma de dinero muy importante para afectar a los distintos rubros que hacen a la infraestructura escolar. En este caso, el Consejo Escolar recibió 5.135.159 pesos en ítems detallados que permiten desde reposición de luminarias y cambio de luminarias por las nuevas luminarias LED, compra de utensilios, compra de pintura, reemplazo y arreglo de aberturas, la reposición y recarga de matafuegos, limpieza de tanques y análisis bacteriológico, reparaciones de techos. Todo este tipo de obras generalmente son muy necesarias y a veces los fondos no son suficientes, por eso la provincia ha determinado mandar a cada municipio, teniendo en cuenta la cantidad de servicios y los relevamientos que han hecho desde infraestructura escolar nuestros inspectores, y de acuerdo a esas necesidades mandaron los importes correspondientes que ustedes después lo van a poder compartir porque están cargados en nuestra página y en realidad son de público conocimiento. También las escuelas a través de un programa que se llama FORES, que es un programa de riesgo escolar, fondo de riesgo escolar, recibieron aquellas que fueron informadas a través del censo que hizo la Comisión de Infraestructura y donde fueron detectados algunos inconvenientes, recibieron dinero para afrontar esas situaciones que fueron informadas en su momento por los inspectores. También vamos a poder entregar nuevamente a aquellas escuelas con SAE los utensilios que ya en diciembre hicimos una entrega y ahora en este momento vamos a hacer otra entrega importante, de acuerdo a lo que manifiestan como necesidades a las distintas escuelas, y contarles que este mes nuevamente los días 23, 24 y 25 se van a estar recibiendo los módulos alimentarios correspondientes al mes de febrero. Consideramos que es probable que sea el último mes, no tenemos información, pero como la presencialidad está prevista plena, los chicos van a poder recibir el servicio alimentario dentro de las instituciones. Ahora mi compañero les va a contar un poquito cómo estamos llevando a cabo los arreglos. Volviendo a la cuestión que tiene que ver con los arreglos para la vuelta a clase, queríamos destacar algunos de los arreglos por ahí más significativos. En cuanto a reparaciones eléctricas, sin duda lo que ha sido una apuesta importante por parte del Consejo es los arreglos en la Escuela Agropecuaria de GAN, se ha cambiado el tendido eléctrico de buena parte de la escuela, la escuela ha tenido inconvenientes hacia fin de año pasado en cuanto a la estabilidad eléctrica y se ha hecho una inversión muy importante en la escuela para que estén óptimas condiciones al día de hoy y en virtud de lo que decía Ana, se hizo un recambio de luminaria, se pasó de la vieja luminaria fluorescente a LED. Eso le da mucha mayor luminosidad, hace que los espacios estén mejor iluminados y fue también el concepto que manejamos desde hace tiempo para todas las escuelas, la posibilidad de reemplazar la tecnología a LED, cambiar a LED. Una tarea menor, pero también en el mismo sentido se hizo una segunda vez 5, reemplazo de luminaria fluorescente a LED, eso en relación a lo que son obras de reparación eléctrica. En Jardín 910 también se hizo una colocación de reflectores y de luminarias, necesarias y bueno, vamos a seguir trabajando hasta tanto logremos dar respuesta a la mayor cantidad de instituciones que lo requieran. La información que se tiene hasta ahora es que las clases arrancarían el 2 de marzo y sin protocolo, algo dijiste en el momento. No, protocolo ayer se estuvo anunciando a través de los medios de comunicación el nuevo protocolo que había sido determinado por salud y yo supongo que ya nos llegarán a través de GEDEVA, que es nuestro correo interno, estas medidas para poner... O sea, que se cree que no se va a trabajar más con burbujas. No, no, lo que sabemos, porque se nos manifestó, es que vuelve la presencialidad plena, completa. Seguramente la cuestión pedagógica será abordada por la jefa distrital, digamos, nosotros sí tenemos que tomar acciones en relación a lo que la Dirección General de Escuela nos diga y continuaremos haciéndolo. Como el tema de las medidas... Claro, pero las medidas de higiene, por ejemplo... Bueno, todo eso está a cargo del Consejo Escolar y para eso ese monto grande que les hablaba de un millón y pico para dos meses de presencialidad que nos va a permitir afrontar esta vuelta a clase, digamos, bien equipados. Con todos. Bien equipados. También tenemos... Seguimos con la reparación de techos. Tenemos... Si lo querés contar vos así... No, reparación de techos podemos contarlo del crisol, digamos, hubo una tormenta bastante importante y se tuvo que arreglar los techos de la escuela. Eso fue, digamos, también algo que se priorizó desde el Consejo y se está terminando, ¿no? Se está culminando en estos días. Sí, hubo que calzar nuevamente los tirantes porque se habían descalzado con la fuerza del viento, calzar, volver a hacer el revoque de esas partes, hacer todas las cargas que corresponden, digamos, a la obra. También hubo que hacer otras intervenciones en el techo de agropecuaria que por el viento había desprendido algunas placas. Tenemos una obra de impermeabilización de cubierta terminada en la Escuela 29, que la hemos compartido en la página. Y dos pendientes que también se van a hacer antes del inicio del ciclo lectivo, que es en el CEC 801 y en Escuela 27. También estuvimos reunidos, como dijo o dije yo, no sé si veo yo, con la gente del Movimiento Evita para poder comenzar junto al municipio a pintar las escuelas. Hicimos el orden de prioridades. Tenemos algunas escuelas que se van a pintar desde el Fondo Compensador del Consejo Escolar, con la provisión de la pintura esta que nosotros hablábamos que nos llegó el fondo para adquirirla. Así que hoy, en el día de hoy, ya fijamos, ya se van a ir enterando las escuelas que lo habían solicitado, cuáles serán las que se van a pintar y el orden en el que se va a hacer. Y un detalle más que es importante en términos de las obras que se han encarado, se va a trabajar en las aberturas de la Escuela San Martín, las aberturas de la escuela, todas las puertas, digamos, de los salones, están las originales cuando se construyó la escuela, que tienen, por allí, están fuera de cuadra, digamos. Así que ahí se va a hacer también una inversión muy importante por parte del Consejo para arreglar las aberturas de la escuela, que junto con la pintura que se hizo el año pasado al San Martín, creo que va a completar, digamos, una mejora significativa para el establecimiento. Con respecto, perdón, ¿no? Con respecto a lo que es calefacción, que siempre es un tema que en pleno invierno se trabaja. ¿Se prevé antes, en este año? Siempre Camusi, que es el proveedor local, se comunica con nosotros para determinar las escuelas que van a tener su revisión y su inspección durante todo el año. Tienen una meta fijada de cantidad de instituciones. El año pasado quedaron casi todas resueltas. Este año ya Camusi nos citará a reunión y nos avisará cuáles son los servicios que van a revisar. Nosotros somos un organismo descentralizado y creo que también de la buena gestión de esos fondos que llegan depende el éxito de la política pública. Así que en este caso, nuevamente, no resaltar las rápidas respuestas que los consejos dan, en este caso el Consejo de Salto, para poder comenzar el ciclo electivo. Y agradecer también a todos nuestros compañeros que en realidad tomamos la palabra para no hacerlo tan largo, pero todos están trabajando, Javiana y Ariadne están trabajando duramente con Carina en lo que es transporte, con todos los recorridos, para poder darle la posibilidad a todos los chicos de poder asistir al periodo de intensificación y proyectarse al inicio del ciclo electivo. Están trabajando duramente en eso. Los chicos de infraestructura, que yo me sumo a eso porque estoy siempre, digamos, como trabajando con los hombres del grupo, que son los que mandan constantemente a los proveedores a resolver las situaciones. Él sabe que lo manejamos las mujeres, somos medio así, como que no le dimos... Pero la verdad estamos trabajando muy bien, siempre pensando en los chicos y en que tengan lo que necesitan para que el ir a clase sea algo agradable, además de lo importante que es que puedan estar todos. Muchas gracias. A ustedes.